Y justo a tiempo para irnos de tiendas con David Haner, el protagonista de la serie de éxito de televisión española Águila Roja. Aparte de dominar una técnica del florete que es un primor, David tiene unos gustos musicales dignos de mención. Por eso nos lo hemos llevado de disco shopping. A ver qué nos recomienda, ahí va. Música Podíamos decir que conocí a Tom White cuando me inicié en esto del teatro, gracias a mis compañeros de escuela. Éramos unos tres amigos un poquito torturados, entonces la voz de Tom White nos iba bien. Música Con Bruce empezamos a escuchar cuando íbamos de vacaciones al Delta. Bruce Springsteen y Kenny Rogers. Nos gustaba mucho el country, nos sigue gustando. Solimos escuchar ese tipo de música. Música Aute Es uno de los cantautores que más me gustan. Suelo escucharlo a veces después del rodaje o así de camino a casa. Escucho aute. Después sobre todo se ha habido una secuencia de mucha lucha y tal. Música 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 Música